qué pasa camaleones aquí me veis sin perder ni un solo segundo en el vídeo anterior os contaba los objetivos del 2023 y en este vamos a repasar la lista de carreras que tengo un año impresionante ya os lo digo quedaos porque vais a ver qué carreras más flipantes tengo preparada en enero la primera carrera ya la hemos disfrutado fue el 8 de enero el trail los peneros en salsera de casela carrera que sirvió para bajar los turrones y sobre todo el estado de forma que tenía después de las navidades además de pasar una mañana estupenda de trail muy divertida con mucha agua y poder correr junto a amigos al final del vídeo os dejo el enlace vale siguiente carrera ya nos dejamos de tonterías 4 de febrero en quiroga el quiroga trail chalenge voy a correr el maratón de montaña el maratón que es el maratón más duro que he corrido hasta la fecha ya que son 44 kilómetros y 2800 metros desde el nivel positivo esta carrera es muy especial no sólo por el recorrido que es de 10 sino por el ambientazo que hay en este trail sin duda es lo más conocido que tiene y ya es difícil porque como digo el recorrido es espectacular pero es que allí voy a ir con un montón de amigos a correr gente que haya aparecido aquí en el canal que volverá a aparecer ese día además voy de convivencia el viernes ya estaremos por allí para correr el sábado por la mañana y luego cuando acabemos el maratón pues nos quedaremos allí a animar un poquito ahí no me olvido más de uno me ha prometido una cervecita al acabar así que voy con la lista hecha siguiente carrera 15 días tan solo después nos vamos a sevilla de ahí que hoy esté corriendo con zapatillas de asfalto hay que practicar todo 19 de febrero zurich maratón de sevilla de sevilla ya me voy a pasar un maratón de asfalto que está entre los cuatro más famosos de españa y en el que el principal objetivo será a ver aquí me paro porque esto es serio objetivo del maratón de sevilla es correr junto a un maestro del running que se llama lucas astorga también tiene su canal de youtube y para mí va a ser un honor compartir compartir kilómetros y objetivo con él vamos a intentar por todos los medios bajar de tres horas 30 minutos y si todo sale bien intentar correr en tres horas y 15 minutos ahí lo dejo sería una buena oportunidad para que dejéis ahí un comentario así creéis que lo vamos a conseguir o vamos a pinchar y nos presentamos ya en marzo sin tiempo para pensarlo mucho vamos a otro de los objetivos del año me voy a parar otra vez porque estoy muy muy gordo el 9 10 11 de marzo me voy a portugal a uno de los mayores eventos que se celebra en el país vecino es el ford coa douro trail adventure de carlos a tres días de puro running por las laderas del río duero entre viñedos los viñedos más famosos de portugal y vamos a correr un trail por etapas con el alojamiento ya ahí en el trail haciendo convivencia con todos los corredores portugueses sorpresa no lo voy a decir a ver si adivináis en los comentarios pero es el capitán como yo digo mi mister os puedo dejar más pistas pero si soy espabilado lo sacáis el viernes es un trail al atardecer de 14 kilómetros para ir poniendo las piernas calentitas el sábado sería un trail de 26 kilómetros y ya 1200 metros de nivel positivo me parece y el domingo para rematar para meterle chicha al cuerpo y demostrar que los youtubers también podemos correr nos metemos un maratón de montaña con 2500 metros de nivel positivo y 45 kilómetros ojo que la cosa no es ninguna broma así que imaginaros tengo una ilusión tremenda porque llegue marzo también no sé es que estoy viviendo un sueño constantemente con todas estas carreras bueno ya aprovecho que estoy corriendo por aquí por este pequeña por esta pequeña aldeita que se llama la vela que tiene una torre a las orillas del niño la voy a enseñar ahí se ve ya fijaos que pasada torre de la pela apuntarosla por si queréis un día venir por aquí de visita nos dejamos la torre de la pela ahí atrás y seguimos no nos movemos de marzo el 26 de marzo tenemos una carrera que la llevo aquí en el corazón se trata del trail do no cedo allí me sentí corredor corredor de trail por primera vez conocí a personas de un corazón enorme que no les cabe en el pecho conocí a mari y conocí a frank y que hemos forjado una amistad los tres fortísima la verdad que da gusto cuando te metes en un mundo así del trail conocer a gente como ellos fue en su primera edición y es que fue top no tuvo ningún fallo que se le puede achacar los habituallamientos perfectos el marcaje perfecto también nadie se perdió durante el trail había personas caracterizadas actores disfrazadas de ropajes típicos gallegos y tradicionales los vestuarios para cambiarnos estupendos agua caliente buffet libre al acabar grifo de cerveza que todo suma y se me olvida masajista al final así que si habéis oído bien todo eso en un trail que era la primera vez que se que se hacía pero ya te digo lo hicieron con tantísima ilusión que les quedó perfecto así que desde aquí os invito a todos a que vayáis flipa la imagen que tengo es pues aprovechando este sitio tan tranquilo y tan bonito os cuento el mayor reto del año que está ahí digo que es el mayor reto pero bueno no sé cómo se dará ese trail de tres días que el maratón del domingo va a ser brutal pero el siguiente reto que tengo es correr en abril el traspeneda guerrés en su versión de 65 kilómetros damos un salto más en la distancia y nos convertimos si acabamos ya sí que sí en un ultra runner no hay nadie que nos pueda discutir que si es un ultra que es un maratón mayo nos lo vamos a saltar y nos plantamos en junio ahí corazón dividido no sé qué correr el mismo fin de semana cuadra serra amarela que ya sabéis le tengo un cariño especial pero este año no van a poder venir todos mis amigos entonces si voy será con sabor agridulce y ese mismo fin de semana también se corre el trail pila de tus el desafío doc andan que van un montón de amigos gallegos y es la primera vez que la corro pero claro serra amarela es serra amarela la tengo aquí también marcada dentro del corazón así que esa todavía me la tengo que pensar el verano lo vamos a dejar pasar sin carreras vamos a recargar un poco la hucha que se nos va mucha pasta en dorsales 100 kilómetros para todas estas carreras y volveremos a la carga en septiembre para correr el trail lo galiñeiro sin duda junto al trail 2 no cero las carreras más bonitas de aquí de las rías paisas luego nos iríamos a octubre a correr serra de arga de nuevo ese maratón que me dejó flipado el año pasado y también con sorpresa porque volveremos a tener allí a josé enrique y a rafi y desde asturias vendrá el youtuber más grande que tiene esa comunidad no es sordiales es mont de globerus record jajaja este favorcillo ya te lo cobraré la publicidad no es gratis eso se paga bueno y hasta aquí la temporada de trail no os prometo que no me apunto a alguna carrera más como el desafío de olla o el trail orices en montariz pero programadas tengo esas lo que sí como colofón final para terminar un año 20 2023 que va a ser espectacular que volvemos a repetir en el maratón más duro del mundo gris extreme maratón ya visteis que me dejó flipado ese maratón las carreras que hace carlos son increíblemente buenas y qué queréis que os diga tengo muchos defectos también alguna cosa buena que hago y una de las cosas en las que más orgulloso estoy es de tener un valor por encima de muchos que se llama lealtad ese valor es una cosa que no se puede comprar no puedes obligar a nadie a que la tenga hacia ti y para mí es muy importante enrique mi vida entonces mucho pensaréis que estoy repitiendo muchas carreras que es perder el tiempo que hay que conocer más carreras que se celebren por ahí por supuesto no digo que no pero estas carreras que he ido me han flipado y la manera que tengo de agradecerlo es aparte de grabar los vídeos que hago es volver a ella y mostrar así mi gratitud hacia todas las personas que están que están detrás de las carreras y que se dejan la vida y el alma organizando las así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os molen las carreras que os propongo espero que después de escucharme os entren ganas de venir a algunas de ellas nada más desde aquí os mando un fuerte abrazo a todos los corredores con los que me voy a encontrar el 2023 de momento os lo mando de manera virtual y en algún momento nos lo daremos de manera física y al resto que estáis también ahí detrás de la pantalla y no nos vamos a poder ver este año un saludo a todos que paséis un buen año y que lo disfrutéis aquí en el canal de frankie go